No dejemos que duerme el amor 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 A través de la sensación y trabido A la forma de una buena velita Que me cuesta en mi voz y ya que no puedo dar cuenta De que por favor se ha molestado Desde que se siente como sufrir yo Ya no me voy a disfrutar desde el cielo Hoy no me voy a disfrutar de tu cuerpo Me volveme la vida que me la has quitado Me volveme la vida que me la has quitado Me volveme la vida que me la has tumbado Me volveme la vida que me la has tumbado Me volveme la vida que me la has tumbado Me volveme la vida que me la has quitado